Sin lugar a dudas, buen sabor de bocas es parte de lo que se tiene que hacer en el trabajo de la fiscalización. Sin lugar a dudas, esta primera entrega tenemos que recordar, son tres entregas que se hacen, esta es la primera entrega. Y lo que le hemos dicho al licenciado David Colmenares, se lo hemos dicho y se lo hemos externado en esta comisión, tiene que haber resultados de la fiscalización. Creo hoy firmemente que en esta primera entrega, derivado de lo que hoy se entregó, haremos el análisis correspondiente en la comisión de vigilancia para también anunciar puntualmente cuáles son los señalamientos de corrupción o cuáles son las sanciones correspondientes. Yo lo he dicho con mucha claridad, soy respetuoso de las opiniones y de las manifestaciones de todas y cada uno de los legisladores de esta comisión. Pero también como presidente de la comisión siempre tengo que hacer llamados precisamente al orden y a que nos ajustemos a los formatos que aprueba este órgano colegiado que es la comisión de vigilancia. ¿Hubo desacuerdos en esta comisión? No, francamente no lo veo como desacuerdos. Es parte, cada diputada y diputado tiene su manera de expresar, tiene su manera de manifestar sus inconformidades. Habemos quienes lo hacemos por las vías institucionales, quienes a través de las vías legales lo hacemos. Ya hay diputadas y diputados que lo hacen a través también de dar este tipo de demostraciones. Eso es parte de la pluralidad y aquí siempre será bienvenida ese tipo de opiniones. Había una conferencia de la diputada Marilena Pérez Yaen en la que dice que el diputado Ignacio Villar no se podría haber reunido con el auditor, sino usted como presidente y la comisión. Yo lo digo con franqueza, por supuesto que cualquier reunión de diputadas y diputados fuera de los cauces institucionales puede generar suspicacias. Con franqueza también lo digo, no veo yo ningún tipo de delitos en esas reuniones. Es parte del trabajo que se tiene que hacer. No se reunió un funcionario del gobierno, se reunió un legislador con un funcionario de la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría forma parte de la Cámara de Diputados, pero yo creo que se puede prestar a malas interpretaciones. También lo hemos dicho con mucha responsabilidad, hay que cuidar a la Auditoría Superior de la Federación. Y este tipo de encuentros desafortunadamente podría llegar a lastimar la credibilidad de la Auditoría Superior de la Federación. Pero francamente lo he dicho, si hay alguna diputada o diputado que tenga elementos para señalar o precisar, pues están las vías legales. Está en el caso de la propia Comisión de Vigilancia, la UEC, que es la unidad que se encarga de auditar a la Auditoría Superior de la Federación y que se presenten a través de ese tipo... ¿En este caso habría conflicto de interés? No lo puedo decir, ni lo puedo asegurar, ni lo puedo... Yo no soy la autoridad correspondiente. Yo creo que lo que puede suceder es que se dé precisamente ese tergiversi, se genere confusión y descrédito para instituciones cuando se dan este tipo de manifestaciones. Pero yo no veo francamente ningún tipo de conflicto de interés. Insisto, es un diputado que se reunió con un funcionario de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación precisamente forma parte de la Cámara de Diputados. Y lo que se ha quedado claro, en la vía institucional de la Cámara de Diputados, lo tiene que hacer a través de la Comisión de Vigilancia, como ocurrió finalmente el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.